En el minuto inclusivo de la semana, aprovechamos el simposio de seguimiento del Plan Nacional de Alzheimer para conocer sobre esta y otras demencias relacionadas. Las condiciones de demencia tienen una previsión de aumentar muchísimo en las próximas décadas. Según Alzheimer Disease International, América Central será la región más afectada del mundo por esta emergencia de salud. En el Istmo, en el 2010 había 180 mil personas con demencia y se estima que para el 2050 habrá 978 mil personas con esta condición. Esta es una emergencia que requiere de la atención de toda la sociedad. Una forma de aportar es a través de la iniciativa Dementia Friends o Amigos de la Demencia. Esta iniciativa británica se ha replicado en el mundo y busca que con pequeñas acciones contribuyamos a comunidades más inclusivas. En Costa Rica puedes contactar a la Asociación de Alzheimer y otras demencias asociadas a SCADA y capacitarte como amigo de la demencia. Recordá que cada semana compartimos un nuevo Minuto Inclusivo.